Nunca me preocupo por las regulaciones. ¿Por qué? Porque sé que hago las cosas bien. En los últimos 25 o 30 años he entrevistado a Jack Ma al menos unas cuatro veces. En 2005, Alibaba apenas estaba comenzando su trayectoria. Le pregunté a Jack cómo hace para anticiparse a los reguladores. El gobierno me ama porque le estoy ayudando a crear un negocio. En 2005 ya había mostrado una actitud insolente, pero ahora parece que su insolencia le ha jugado en contra y tal vez hasta le haya arruinado el espectáculo, lo cual Jack Ma no había anticipado. Hace más de 20 años, Jack Ma cofundó Alibaba. Actualmente es la principal compañía de comercio electrónico de China y una de las más grandes del mundo. Pero últimamente, Ma y su imperio tecnológico han estado teniendo problemas. En abril de 2021, Alibaba recibió una multa de 2,8 mil millones de dólares por conducta monopolística. Y a su afiliado Ant Group, donde Jack Ma tiene una participación mayoritaria. Se le ordenó reformar su negocio tras la abrupta suspensión de su oferta pública inicial en noviembre de 2020. Ant Group creyó que ganaría la lotería con su oferta pública inicial, pero las cosas dieron un giro inesperado. Y desde entonces, Jack Ma ha mantenido un perfil bajo. Nos pareció muy extraño que estuviera tan tranquilo, porque Jack Ma siempre ha sido alguien muy escandaloso e insolente. No era normal que no tuviera algo que decir. Pero Alibaba y Yant no son las únicas empresas tecnológicas en la mira de los reguladores chinos. Creo que este es un momento decisivo para la industria tecnológica de China. Algunas personas dicen que la época de oro de la era de Internet en China ha llegado a su fin. Entonces, ¿qué les depara el futuro a los gigantes tecnológicos de China? Cuenta la leyenda que en 1995, durante un viaje a Estados Unidos, Jack Ma, quien en ese entonces era profesor de inglés, tuvo su primer encuentro con el Internet en la casa de un amigo en Seattle. La primera palabra que busqué fue cerveza. Tal vez porque era fácil de deletrear para mí. Y en esa búsqueda encontré cervezas de Alemania, de Estados Unidos, de Japón. Pero no encontré ninguna cerveza de China. Al regresar a su país, fundó China Pages, un sitio web de páginas amarillas que no tuvo éxito. En el 99, el auge de las acciones de Internet se había apoderado de Wall Street y mientras estaba en su departamento de Hangzhou, Jack Ma decidió volver a intentarlo. Jack Ma creó Alibaba junto con su esposa y unos cuantos amigos, el cual era un sitio que permitía a las empresas venderse cosas entre ellas. Ese mismo año, una empresa recién creada llamada Tencent lanzó su primer producto llamado OICQ, el cual era un servicio de mensajería por Internet. Se creó Alibaba y poco después se creó Tencent. Ambas empresas crecieron en ciertas áreas como los videojuegos y el comercio electrónico. Pero luego sus servicios comenzaron a multiplicarse. Alibaba y su afiliado Ant, junto con Tencent, son empresas muy importantes porque son los principales pilares de la industria de Internet de China. Es decir, su influencia se basa en los productos que ofrecen a la industria y al público chino. Por lo tanto, Tencent está al mismo nivel que todas las aplicaciones de Internet para móvil más potentes de Estados Unidos. Por ejemplo, Tencent tiene una aplicación llamada WeChat que es uno de sus principales servicios y es una combinación de WhatsApp con servicios de Uber, Spotify y Snapchat. También cuenta con elementos de TikTok y servicios financieros de pago de servicios como PayPal. Alibaba es mejor conocida por ser un gigante del comercio electrónico, pero la compañía se ha expandido mucho más allá de su negocio principal. Ahora también participa en sectores como la logística y el entretenimiento. Misión Imposible, una de las películas más taquilleras de los Estados Unidos, fue financiada por Alibaba Pictures, por lo que es un conglomerado muy poderoso. Las aplicaciones de Tencent y Alibaba son utilizadas por un total de mil millones de personas. Cada empresa tiene una capitalización de mercado de más de medio billón de dólares y han invertido miles de millones en empresas emergentes tecnológicas chinas. Las empresas emergentes tienen que enfrentarse al duopolio y a menudo tienen que tomar dinero de uno de los dos bandos, ya que es casi imposible rechazar una oferta así. Además, no tomar dinero de ellos podría ser perjudicial y si Alibaba o Tencent deciden invertir en la competencia de alguna de las empresas emergentes, las consecuencias podrían ser bastante graves. Por otro lado, en lo que respecta a los servicios, las empresas dentro del comercio electrónico a menudo se quejan de que tienen que elegir entre las plataformas de Alibaba y sus rivales y dicen que preferirían tener más opciones. Durante más de 10 años, el gobierno chino permitió que el sector de Internet creciera con poca supervisión, ya que todavía no se consideraba una industria esencial. Además, Pekín esperaba que la expansión de estas empresas pudiera estimular la economía de China. El crecimiento del sector de Internet o tecnológico de China sucedió gracias a un modelo que combinó el capital estadounidense con los mejores empresarios y talento chino y lo convirtió en el gigante que es hoy en día. Sin embargo, el crecimiento fue tan repentino que para cuando el gobierno se dio cuenta de que había crecido tanto, ya estaba fuera de su control. La capacidad que estas empresas tienen de acumular grandes cantidades de datos y combinarlos con la inteligencia artificial, les brinda información clave sobre 1,4 mil millones de personas, así como también sobre las principales industrias y economías del país, lo cual es algo que preocupa mucho al partido gobernante por varias razones. Estas empresas representarían un riesgo importante para el gobernante partido comunista si se arriesgaran a cruzar el límite del control que ha establecido el gobierno. La información es poder, y el poder es el centro de todo y la prioridad para el partido gobernante. China está frenando la oferta pública inicial más grande del mundo y los grupos que cotizan en bolsa en Shanghái y en Hong Kong han sido suspendidos. Como Heidi señaló en el segmento anterior, la situación ha cambiado por completo. Sin duda fue la oferta pública inicial más esperada de la historia y todo el mundo estaba ansioso por comenzar a invertir su dinero en ella. Básicamente, las cosas dieron un giro inesperado de 180 grados debido a los reguladores, porque esta oferta pública inicial ya había recibido el visto bueno de los reguladores de valores. Y por alguna razón a última hora se retractaron. Esta iba a ser una oferta pública inicial de más de 30 mil millones de dólares, pero todo se vino abajo después del discurso de Jack Ma en Shanghái, con el cual criticó el entorno regulatorio. La gran innovación no le teme a las regulaciones, pero sí a ser sometida a una forma antigua y desactualizada de regular. En su discurso, Jack Ma criticó a los bancos estatales por operar como casas de empeño, pero no se dio cuenta de que la audiencia en la conferencia en el boom de Shanghái estaba llena de funcionarios del gobierno a quienes no les agradaron sus comentarios. El desastre de la oferta pública inicial de antes, el punto de inflexión en la historia, y las tensiones políticas subyacentes han estado presentes durante mucho tiempo, y se han acumulado en los últimos 10 años, hasta que este evento tan pequeño hizo que todo se desequilibrara. Antes la empresa fintech más grande de China, y fue creada en 2004 como un servicio de pago para facilitar las transacciones con Alibaba. La empresa ha ampliado su negocio a la gestión patrimonial, los préstamos de crédito y los seguros. En junio de 2020, logró procesar pagos por 17 billones de dólares, y en algún momento tuvo el fondo del mercado monetario más grande del mundo. En los últimos años, muchos prestamistas estatales se han quejado sobre cómo Ante está invadiendo su territorio, especialmente en los préstamos y también en la gestión patrimonial. Sin embargo, los bancos están sujetos a reglas diferentes que son mucho más estrictas, pero Ante ha podido eludir muchas de estas reglas al ser una empresa fintech que acostumbra alterar el orden. Después, Ant Group agregó el servicio de micropréstamos, el cual utilizó para otorgar miles y miles de préstamos pequeños a los compradores en muchas de las plataformas de Alibaba. Pero lo que Ante no previó es que este nuevo servicio plantearía muchos riesgos considerables, porque Alibaba solo financió alrededor del 2% de los préstamos, y el resto fueron titulizados por los bancos estatales, quienes asumieron los riesgos más grandes. La situación estaba muy desbalanceada, y los bancos estatales pagarían los platos rotos. Un día antes de la suspensión de la oferta pública inicial de Ante, los reguladores publicaron un borrador de las reglas para los microprestamistas en línea que requerirían que Ante proporcionara al menos el 30% de la financiación de los préstamos que suscribe para bancos y otras instituciones financieras. Ese día, los reguladores convocaron a Jack Ma para una reunión. Aunque en esa reunión no hablaron sobre los detalles de la oferta pública inicial, tal parecía que a partir de ese momento, los días de libertad de Ante estarían contados, y claramente las cosas estaban a punto de cambiar. Probablemente ese fue el primer indicio de que las cosas no iban a salir según lo planeado. Pero meses atrás ya había señales que indicaban que esto iba a suceder. En septiembre de 2020 comenzaron a implementarse una serie de reglas que frenaron las actividades de préstamos de Ante, lo cual arruinó sus planes inesperadamente. Después de la suspensión de la oferta pública inicial de Ante, se ordenó a la empresa que reformara su negocio, convirtiéndola en una participación financiera con regulaciones similares a las de un banco. Los reguladores también iniciaron una investigación antimonopolio sobre Alibaba. Además, también hay quienes dicen que se está tratando de analizar o investigar el creciente imperio mediático de Jack Ma. Es propietario del South China Morning Post en Hong Kong, y posee al menos el 30% de la plataforma de redes sociales Weibo, que es como el Twitter de este país. Además, es propietario de Itai, que es una empresa de medios muy grande que tiene presencia en línea en China. Se dice que los reguladores están observando muy de cerca la influencia que Jack Ma y Alibaba tienen en la sociedad china a través de sus participaciones en empresas de medios. Algunos creen que toda esta situación en realidad se originó solo porque al gobierno chino le gusta tener la última palabra y la decisión definitiva en lo que respecta a la información que recibe el público. Desde el colapso de la oferta pública inicial de Ant Group, Jack Ma, quien es el rostro de la nueva economía de China y quien suele ser el centro de atención, desapareció. Jack, ¿estás ahí? Jack, parece que no hay nadie adentro. Puede que no aparezca, pero no está desaparecido. No lo han capturado ni tampoco lo han secuestrado. Como muchos otros empresarios en China, Jack Ma había estado caminando sobre la cuerda floja, tratando de equilibrar las solicitudes de Pekín y los inversores extranjeros que estaban ansiosos por ver algún crecimiento. Durante muchos años, Jack Ma se consideró a sí mismo como un rebelde que a la vez era un héroe que protegía a los más indefensos e intentó crear una imagen de él que representaba una rebelión contra el sistema y el gobierno. Podemos querer a nuestro gobierno, pero no hay que casarnos con él. Es una persona muy inteligente y siempre busca el bien común, tratando de convencer al gobierno de por qué su empresa y los servicios que proporciona son buenos para la creación de empleo en China y también para la imagen del país. No fue hasta principios de este año 2021 que Jack Ma reapareció. Después de desaparecer durante tres meses, Jack participó en un encuentro virtual de Tian Mu News para hablar sobre filantropía. Y el tono en el que dio su discurso fue mucho más modesto y humilde en comparación con su discurso de octubre. Al ser alguien que vale 54 mil millones de dólares, decidió cumplir con las expectativas del gobierno y habló sobre el alivio de la pobreza y el desarrollo e inversión en áreas rurales de China. Y lo hizo porque sabía que este tipo de mensajes y discursos son los que le agradan al Partido Comunista de China. El gobierno de hace 10 o 15 años era muy diferente al de ahora. Había una actitud mucho más permisiva hacia la tecnología, regulaciones ineficaces o que a menudo se contradecían, y a veces había vacíos legales, y Jack aprovechó la oportunidad para sacar ventaja de esto. A diferencia de lo que sucede hoy en día, hay mucha menos tolerancia hacia los problemas regulatorios. El gobierno de China ha mejorado su estrategia y ya no es posible atacarlo como Jack lo hizo, y tal vez ni siquiera se ha dado cuenta de que las cosas han cambiado. Tan solo cinco meses después del colapso repentino de la oferta pública inicial de Ant, los reguladores multaron a Alibaba por conducta monopolística. Y ahora Ant se encuentra en un proceso de reestructuración. ¿Será que el gobierno chino está tratando de limitar a Jack Ma? No es que quiera limitar a los grandes competidores de la industria, pero tal vez lo que intenta hacer es minimizar un poco el perfil público de Jack Ma. No creo que Alibaba vaya a cambiar radicalmente porque su núcleo seguirá siendo el comercio electrónico, pero para Ant las cosas sí van a cambiar. Y me pregunto qué podrá hacer Ant sin su negocio lucrativo de datos y préstamos. El gobierno chino también ha iniciado una investigación sobre presuntas prácticas monopolísticas por parte de Meituan, el gigante de la entrega de comida. Se ha ordenado a otras 32 empresas de tecnología, como Tencent y el propietario de TikTok ByteDance, que rectifiquen su comportamiento anticompetitivo. Creo que la incertidumbre regulatoria prevaleciente en China estará en el trasfondo de prácticamente todas las narrativas importantes relacionadas con la tecnología en el futuro previsible de esta nación. Desde el punto de vista del gobierno, al país no le conviene que las empresas tecnológicas se vuelvan más pequeñas y débiles. Pero lo que el gobierno quiere solo es que tomen un rumbo diferente. Lo importante es que la regulación antimonopolio dará a las empresas más pequeñas la oportunidad y el espacio para crecer. Al parecer actualmente hay una tendencia global en la que los gobiernos intentan controlar a las empresas tecnológicas y acabar con las prácticas monopolísticas. Sin embargo, a diferencia de otros países, en China las empresas tecnológicas no tienen poder para defenderse. Cuando el gobierno las persigue, irónicamente las empresas le dan las gracias como en el caso de Alibaba, y no creo que eso sea algo que pase comúnmente en Estados Unidos con empresas como Google o Facebook. Después de todo, el gobierno chino tiene la última palabra y solo queda doblegarse o ser sometido. Gracias. 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 Gracias por ver el video.